Desde el 7 de octubre del 2023, los ataques de la ocupación israelí han dejado miles y miles de heridos y desaparecidos. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, en Palestina, informó este jueves que en la última 24 horas, los ocupantes sionistas cometieron tres masacres contra familias en las que fueron asesinadas 34 personas y otras 96 resultaron heridas. Pero, ¿cuántos asesinados van? ¿Cuántos desaparecidos desde aquel 7 de octubre? Soy Tania Sandinista y aquí te lo cuento. El Ministerio de Salud Palestino, en Gaza, anunció el miércoles que en el día 342 de la actual guerra genocida israelí en la Franja, el número de mártires aumentó a 41.118 y otros 95.125 resultaron heridos. Precisamente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanahani, denunció que las escuelas y tiendas de campaña de los refugiados en la Franja de Gaza se han convertido en los principales objetivos de los bombardeos y ataques con misiles del régimen sionista. Y aunque se traten de centros bajo protección, según el derecho internacional, hay escuelas que la entidad sionista ya ha bombardeado hasta cinco veces. A esto sumale que las autoridades de la Franja de Gaza denuncian que espías israelíes se hacen pasar por trabajadores humanitarios para recabar datos y bombardear el enclave. En un comunicado emitido el miércoles ayer, el Ministerio del Interior de Gaza avisó que sus investigaciones han demostrado que muchos de los últimos ataques llevados a cabo por la ocupación israelí contra vivienda en la Franja de Gaza que han dejado mártires y heridos fueron llevados a cabo a partir de información proporcionada a agentes de los servicios de inteligencia de la ocupación que se hicieron pasar por miembros de conocidas organizaciones de ayuda local e internacional. ¿Te parece justo todo eso? Nos vemos.